bienvenidos un día más a mi canal con todos habíamos quedado vale vamos a hablar con el abuelo max vamos a decirle queremos ir a si justamente tenemos que ir ahí vamos a decirle que queremos ir ahí vamos a quemar los neumáticos y nos enviarán allí en un momentito ya estamos aquí muy rápido me ha gustado vale tenemos que ir ahí a entregar la misión la última misión por cierto tenemos que entregarla aquí así que vamos a mirar los leñadores a ver mirar esto suero que se barba recién salido de la provera y un más ppn major stefan nos dijo que vendría el alcalde stefan nos dijo que vendrías no tenéis cara de estar muy contentos eh cierto hola supongo que todos tenéis bastante aspecto de leñadores esperad vamos a hacer crecer esas barbas miedo me da en serio puedo a ver a ver a ver dejadme a mí ah qué pena sólo puede ser por aquí y si se lo dejo así se lo dejo así ya está a este le vamos a hacer por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y ya está para qué más y al siguiente le vamos a poner una perilla bueno esto más que perilla parece no sé no sé lo que parece esto pobre hombre pobre hombre yo creo que así ya está bien a ver vamos a subir un poquito por aquí venga vale vamos a hacer toda la cara a este entero a este entero para que vea que funciona que nosotros no funciona porque no son verdaderos leñadores este sí que es un verdadero leñador así que vamos a hacerlo así ya está el siguiente y además ya está mira han quedado chulísimos oye el de la izquierda parece que no sabe afeitarse el de en medio es como que no le crece bien y a este le crece demasiado si estáis preciosos en fin vaya tela de verdad otra misión con él vuelvo con el alcalde vamos a ver qué nos dice ven me alegra verte otra vez directas otra vez por tu ayuda con los leñadores la la doctora fibia ha vuelto a salvar el día de nada en qué te puedo ayudar en serio las zanahorias del granjero han madurado hoy pero no tiene a nadie que lo ayude a recogerlas eso digo yo está seguro que esta es la prioridad cuando hay una fuerza sobrenatural deambulando por ahí está claro que nunca has probado una de las zanahorias recién cosechadas del granjero de todas formas como alcalde creo que sé cuáles son las tareas más importantes para esta ciudad está bien si tú lo dices por lo menos no es brócoli si a mí no me gusta el brócoli a mí no me gusta en fin bueno depende como esté hecho vale depende bueno vamos a 300 metros 200 en breve bueno está cerquita no vamos a ver vale justamente es aquí vale 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 es que veo bichos ahí pero yo iba a hablar con el tío no iba a hacer esto pero venga vale bueno al menos no son muy difíciles estos son sencillos vale esto si que me fastidian más porque como vuelan tienes que generártelas para pegarles ya sea saltando o como tú veas gracias muchacho pensé que no lo contaba estaba ahí fuera recogiendo mis zanahorias cielos mis zanahorias ah bien ahora no me tendré que preocupar de recogerlas será mejor que me vaya estoy ayudando a preparar el festival del delineador ¿en serio? hostia antes de que te vayas hace un tiempo que hay un sonido raro salido de mi granero temo que puedan ser monstruos porque siempre son monstruos bien le echaré un vistazo me da que va a ser el doctor de cibelius este el digi de cibelius en fin no lo sé no lo sé sinceramente ah no son bichos vale me he caído abajo tío no bueno podemos subir podemos subir aquí estamos vale uno menos otro menos este que hace se quiere ir no se puede ir no se puede ir no me puede dejar aquí vale vamos a quemar esta por si acaso se esconde alguien dentro por si acaso el ímper de enero ¿aún hay más? venga vamos hostia es que me ha llovido no me he equivocado vale vale me he dejado mareado ahí va corre vale no lo he vuelto a marear vale perfecto listo ya está ah entré en el portal uy que raro tío ¿a dónde voy ahora? ¿a dónde voy con estos portales místicos? no sé a dónde me llevará me da miedo ojalá sea otro alien tío ojalá me da que sí que es otro alien qué guay ¿cuál será? esto está guay a ver a ver a ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? no sé cuál es tío yo estoy perdiendo esto esto está loco ¿esto qué hace tío? lol 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 vale ¿esto qué? lol Vale, tengo que dar espacio, 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 espacio Hostia, mola Y la R se supone que lanza Una piedra Pues no sé cómo va el rollo, pero vale No sé, pero este mola mucho, eh Las hostias que mete va de cuatro en cuatro No digo más LOL Este se ha quedado aquí, atrapado Vale, quiero saber cómo va lo de la F Yo hago esto Y me caigo ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Me he transformado en piedra? No, no, llevo la piedra encima, vale, vale Vale, o sea, vamos a ver una cosita No puede dar doble salto No puede correr Ah, puede hacer LOL A ver, a ver Pero eso para qué sirve, tío A ver Sí, no sé para qué sirve Ah, que lleva escudo delante de este también Vale, es como los otros Vale, fuera Entra en la R No puedes apuntar con ella Simplemente la puedes tirar Bueno, vale No, no está mal No está mal Es raro Vale No, no está mal No está mal No está mal No está mal No hemos conseguido No vale Oye, me gustan, tú No sé No, que me caigo Está chulo Mola Cuatro brazos, tío Y súper fuerte Está fuertote Esto tiene que reventar Uy Uy, qué tonto soy De verdad A ver de tirar las piedras bien Le he tirado Pa' cuenca Ahí sí que le he dado a ese Es que La cámara Está jugando conmigo Vale O sea que yo puedo hacer No sé No sé cómo va esto Vale R Ah, para mover esto Vale Vale Perfecto Listo He podido con él Vale, se mueve así Vale Y así podemos pasar por ahí Claro Porque este no tiene doble salto Entonces Quieres o no Pues tienes que Usar el ingenio No, todo es fuerza Vale Podemos coger esa moneda de ahí O sea Necesitamos dos mil monedas Tío Para sacar una mejora Y apenas tenemos mil Podría farmearlas Sinceramente Pero Uff Se podía hacer fuera de cámara Es que es decir En vez de grabar ¿No? Ojo Y termino de grabar Y me pongo a Buscar monedas Por ejemplo Madre mía Que hostes meten Esos que son pequeñitos Vale, vale, vale A ver Iba a hacer un aplauso No No, lol Lol Como mola Pero quiero hacer solo él A ver Un segundo Qué pena No he podido No he podido No he podido Me va a matar al final Me mata Abedruscos Ya que me ponen la cara Jejeje Ahí estamos Ya estaría Ya está ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si con un poquito de piedra Se puede No Esto tiene truco Sí Esto tiene truco Este hay que romperlo Vale Seguramente Hay que sacar lo que haya Justamente Esto Vale Ahora Uy No Para allá Claro Es que Por culpa de la cámara Vale Ahora sí Vale Entonces ahora podemos coger la moneda Tenemos que llevar esto aquí No Creo que sí Cogemos Llevamos esto aquí Y ahora hay que sacar de aquí El otro Y entonces Podremos subir ahí E irnos Supongo No sé Vale Vamos a ver Sacamos esto Sacamos esto aquí Y ahora sí Ahora subimos aquí Subimos aquí Subimos aquí Y nos vamos Mola mucho Mola mucho Me ha gustado tío Tenemos otro Tenemos otro 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 Chulo Entretenido Fuertote Con mala leche Parece un Hulk rojo No sé Ah claro Claro Ahora para salir de aquí Tenemos que usar Vale 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 Muele la apariencia esta chula Nanananana Que granero estaba lleno de monstruos Menos mal que no entraste Oh cielos Gracias muchacho, tendremos que cuidar a partir de ahora Vale, pues dicho esto Terminamos en el play aquí Espero que os haya gustado, sinceramente Si es así, ya sabéis, dejad un like Compartid Si no estáis suscrito, suscribiros para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Ya no cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!